Sasha Publicidad presenta plaza, de pedirles que dieran la confianza, de que pensaran en que nosotros podíamos contribuir a un cambio, a una apostación social. Eso no lo hicimos un día, lo hicimos muchos, muchos días, todos nuestros distritos, con mis demás compañeros que contendimos en este proceso con mi amigo Alejandro Mendoza que tuvo grandes y muchos grandes logros y resultados. Tengo muy claro mi compromiso con ustedes y por eso como militar y honestidad, y recalco con militar y mucha honestidad tengo que decirles a ustedes lo que hemos podido lograr pero también reconozco que hay muchas cosas por hacer. También hay que reconocer que seguramente hay muchos errores y que queremos intentar, que queremos corregir y que queremos trabajar. Pero sobre todo tengo muy claro mi compromiso social y moral con ustedes porque cuando asumí la responsabilidad consciente estuve de que los resultados favorables era la única forma de dar respuesta a las expectativas que ustedes depositaron en mí a través de su voto. En el poder legislativo está depositada la soberanía de este estado de guerra. hemos buscado la elaboración y el perfeccionamiento de leyes así como defender la soberanía popular y guardar los equilibrios de los poderes. Esto no ha sido asunto fácil pues el velar con los intereses del pueblo es verdaderamente la más alta responsabilidad que se nos ha confedido en el Congreso. El dar y la voz en una comuna y en la tribuna del Congreso puede ser para proponer o para descalificar pero eso sí la tribuna es una forma de luchar por el bienestar de todas y todos ustedes pero para otros el actuar es más importante que las palabras. Guerrero es un estado concurso por naturaleza. Hemos privilegiado el diálogo al interior del Congreso y también al exterior del mismo. Por eso reconozo en mis compañeras y compañeros diputados que sin distinto partidario hemos atributado esfuerzos para lograr beneficios concretos a la estabilidad del Estado para contribuir a la solución de conflictos políticos y sociales y guardar los equilibrios. Guardar los equilibrios no ha sido asunto sencillo puesto que algunos algunos en distintos sectores y no específicamente me refiero en el Congreso en diversos sectores se privilegian intereses personales o de grupo más allá del interés colectivo o el bienestar social. Esos son los intereses del pueblo. Nos hemos concentrado en desarrollar nuestras funciones y la de gestión ha sido una alta prioridad pues como bien me ha dicho la población de colonias y comunidades que aquí saludo con mucho cariño a mis amigos y paisanos de la sierra porque como siempre me he dicho aunque no nací en la sierra ni raíces son de la sierra para lo cual me siento orgulloso de decirlo y de trabajar al servicio de ustedes. Por ello hemos dedicado con alta prioridad a la población donde le han dicho ustedes que con reformas de mejora o iniciativas de leyes no van a tener salud no van a tener educación no van a comer no van a tener empleo por ello hemos invertido tiempo y recursos necesarios para trabajar y conseguir infraestructura y me refiero en para la habitación de Cali me refiero en redes eléctricas me refiero en plenar y se refiero en agua y entre otras más lo logrado quiero decir por eso les dije con honestidad lo logrado no es un mérito individual ha sido colectivo porque para esto hemos recibido el apoyo indudable del gobernador del estado del licenciado Ángel Aguilar I y de los secretarios de su gabinete de esta administración pública estatal para lograr asertivos a ciertos objetivos logros que han dado resultado a la población pero especialmente también tengo que decir que los organismos descentralizados han hecho su labor pero también el municipio de Chifrancico al presidente municipal se merece su crédito porque ha habido una combinación de esfuerzos a él le quiero agradecer reconocer su disposición su manudez y su similidad política para poder conjuntar esfuerzos en el desarrollo de las obras aquí mencionadas quiero decir a nuestro gobernador que el apoyo a la laestra gran capital ha sido el crecimiento ha habido gracias a su generosidad hay muchas obras de agua que se han anunciado y que están aquí haciendo y por ello enfatizo al gobernador su apoyo o evaluar y con esto diversas obras que seguro nos ayudarán a resolver este sentido este sentido problema el de participar es con agrado una vez más que este año veremos obras que benefician a la población en general y que hemos intereseado ante el gobernador del estado como la rehabilitación del mercado de San Francisco y el mercado del PRI que en este año se lograrán avances importantes así como una obra prometida del mismo gobernador y que este año a través del congreso del estado se volvió el etiquetado gracias a mis compañeros diputados al presidente de la comisión de presupuesto y cuenta pública diputados se etiquetaron 10 y 15 millones de pesos para la rehabilitación del mercado al pasar en relego a mansilla de igual manera por la movimentación y edificación y obras de denar en diferentes colonias y especialmente las obras de agua especial interés para mí es la sierra de nuestro estado especialmente la de este municipio de Chimpaxío y sobre todo fortalecer las vías de comunicación por ello este año logramos gestionar y etiquetar en el presupuesto de derechos del estado la alimentación con 10 millones de pesos para la alimentación del pueblo de San Miguel la alimentación también de 13 millones de pesos para la comunidad de Agosileca hacia Aguapaco y Guacalapa también 2.8 millones de pesos para solamente el proyecto ejecutivo de obra que en 2015 posiblemente si con el trabajo de todos mis compañeros logramos podemos tener el arranque de la alimentación del estado de Aguapaco a Cruz del Bote de igual manera es decirles que la carretera de Cruz del Bote a Aguapaco que no es del municipio y tampoco del distrito referencia al municipio de Aguapaco logramos etiquetar 15 millones de pesos por eso les decía que es de gran relevancia las acciones de obra y infraestructura carretera en comunidades esto nos ayudará a desarrollarlos no opito agradecer al director general de CONAGUA al ingeniero José Humberto Gastel a quien desde esta temporada le dio mi granitud y mi afecto por el apoyo de la realización de trenes de agua en distintas comunidades como San Cristóbal Jaleaca Aguapaco Hernández o Orquiteri entre otras de igual manera al director de la Capacet Arturo Parma por su apoyo para la construcción en este año 2014 de 50 sanitarios ecológicos en esta comunidad de Orquiteri el conector general que se realizará en este 2014 de la red principal de la comunidad de la colonia Juquila de Escalco Saúl Alarcón entre otras más que tendrán en beneficio a un gran número de habitantes entre otras inversiones más 3 millones de pesos para la comunidad de Santa Rosa una comunidad circunvecina del municipio de Chimpancito que está al interior de la región de la sierra de Colinda con las comunidades de este municipio y que es de la comunidad de Coriúntica de Medellín comunidad que también se le limitaron casi 3 millones de pesos para una hoja de arenaje de saneamiento del río que se convierte en el agua que retroalimenta el municipio de Acapulco esas aguas llegarán en este año cada día menos infectadas de igual manera 5 proyectos más en otras comunidades de muy alta vacunación como les sepa que situado el campo es prioridad para nosotros de tal manera que estamos construyendo proyectos importantes de desarrollo rural con la asesoría de profesionales y el apoyo del delegado de la SACAPA Carlos Alberto Hernández y el secretario de desarrollo rural y médico veterinario sostenrista Humberto Zapata Añón para todos ellos les agradezco y repetir mi gratitud por el apoyo total la pretensión es que se le toque la economía de los productores del campo y con ello abatir la pobreza de dichas regiones altamente marginadas y si así se propicie el desarrollo económico y ya les contamos tengo un especial compromiso con las mujeres para desnotar los proyectos productivos aquellas que son el sustento del hogar como les decía las jefas de familia sobre todo las mujeres jóvenes y las adultas mayores que después de tantos años continúan sirviéndole a su familia a sus hijos a su esposo y ahora a sus viejos a ustedes mujeres adultas mayores a los adultos mayores a las jubiladas desde aquí les comparto es nuestro interés de dar nuestros intereses no solo el dinero en el Congreso por ello hacemos el llamado a las firmas instituciones para que nos ayuden al cumplimiento de la entrega de las pensiones en tiempo y forma que ustedes tanto requieren y que es su único ingreso después de haber servido al Estado durante tantos años por ello también es momento propicio para decir que los programas sociales de nivel estatal y federal y que reconozco secretaria de la Secretaría 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 Nosotros podemos abarcar grandes logros quiero también decirles que para nosotros y con esto quiero culminar el gran proyecto se llama la reconstrucción del tejido social oigan lo bien la reconstrucción del tejido social para nosotros consiste en poder reagrupar las sociedades de los valores desde la educación desde la cultura con la salud con los principios que han formado nuestra sociedad pero sobre todo el tejido social esto será reactivado a través de cursos y talleres y a integrar académicas deportivas culturales y artísticas comunicadas con el cuidado de la salud por ello señora Secretaria de Educación maestra Silvia Romero y el doctor y el doctor Naza Abrazón necesitamos de ustedes necesitamos seguir trabajando para disminuir los problemas de cáncer de mama cáncer sericoterismo para también disminuir la violencia en los locales a través de las mismas escuelas es ahí donde hablamos de la reconstrucción del tejido social quiero agradecer a la Secretaría de la Cultura por su apoyo y el servicio para este gran proyecto así como al Instituto de Deportes la Secretaría de Educación y también del Medio Ambiente que han contribuido por último mi agradecimiento fue el conocimiento al ejército municipal coronel le agradecemos su presencia viene de nuestra gratitud al general Juan Manuel y Juan Manuel y Juan Manuel confiamos en coronel viendo los ojos sumamente en ustedes ustedes nos dan seguridad a la parte y confiamos en que ustedes tenemos la fe en depositar la fe en la esperanza para que en coordinación con el gobierno del estado las fuerzas especiales armadas de nuestro país y del municipio podamos rescatar a nuestro municipio a nuestro estado y a nuestro país sabemos de sus valores no solo del suyo coronel de los que integran las fuerzas armadas de México para ustedes no solo nuestro reconocimiento nuestra fe y esperanza para poder salir adelante también quiero decirles que mi agradecimiento a mi compañera Estela Barrián muchas gracias Estela por tu solidaridad en los momentos más más difíciles para nuestra identidad así como otros estados que nos ayudaban como el estado de Puebla el estado de Morelos el estado de México y el estado de Oaxaca quienes nos enviaron más de 30 toneladas dispersas en distintos lugares de nuestro estado y que a través del ejército mexicano se hicieron llegar a las distintas comunidades por ello quiero decirles que como pueden ver todos estos esfuerzos compartidos con cualquier aplauso o reconocimiento que se pueda realizar no es para el individual es en especial a un gran equipo de trabajo es a quienes me acompañan en el día a día en la convicción de ser vivos a todos mis compañeros amigos que me han apoyado y han contribuido al desarrollo de estas actividades es para ustedes el reconocimiento y para ustedes las colonias y comunidades son los que han aportado en gran medida deseo que la confianza que han depositado en mí sea correspondida con todos hace falta mucho por hacer ratifico mi compromiso mi gratitud pero sobre todo mi gratitud a mi familia a mis padres a Dios y a mi esposa querida amiga me acompaña mañana tarde noche madrugada en caminos difíciles en caminos fáciles hemos andado y así la seguiremos viviendo con ello les quiero ratificar mi compromiso inmediata a ustedes al pueblo de Guerrero y a nuestra patria muchas gracias 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 gracias